¿Qué tal amigas, amigos de este canal? Hoy vamos a aprender algo muy interesante, ¿Cómo descubrir imágenes ocultas dentro de las ilustraciones que presentan los testigos de Jehová en sus libros o revistas? Y nos vamos a dar cuenta de algo, y en JW.org ya eliminaron imágenes. Vamos a conocer primero cómo descubrir imágenes ocultas y horrorosas que están escondidas en las ilustraciones de los testigos de Jehová. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Iniciamos. Muy bien, amigos, vamos a iniciar. Aquí está la referencia de dónde se obtienen las imágenes para este video. Primero, tenemos que establecer que el término para idólia, este, es un efecto que da la naturaleza y que engaña a nuestro cerebro. Por ejemplo, aquí nuestro cerebro dice, esto es un elefante, cuando en realidad es una roca gigante, está el mar, pero nuestro cerebro es engañado. Pero esto es un accidente de la naturaleza. Por otra parte, existe la esteganografía, que esta es una técnica que consiste en ocultar información dentro de un archivo. Por ejemplo, una pintura, un dibujo, una fotografía, un video, que a simple vista no podemos darnos cuenta de que en realidad se esconde algo más que la simple imagen. Esto se ha tomado de este libro. Recordamos esta imagen que aparece en una revista despertar. Aquí simplemente podemos ver un caballo, una herradura, pero si nos centramos de que la mujer está viendo esta parte, ya nos llama la atención, amigos. Para descubrir la imagen de los testigos de Jehová, las imágenes ocultas, tenemos que observar bien. Y aquí la mujer está observando esta parte. Muy bien. Si yo obtengo esta imagen, la voy a recortar, voy a usar PowerPoint. ¿Por qué PowerPoint? Porque PowerPoint me da la oportunidad de poder recortar para descifrar ese mensaje oculto. Así como ellos, los testigos de Jehová, manipulan las imágenes, bueno, aquí viene siendo lo mismo. Ya recorté la imagen que me interesa. La volteamos, amigos. Hago un efecto espejo, copio y pego. Aquí tengo la otra imagen. Hago el efecto espejo. Hay que cuidar, hay que checar que queden del mismo tamaño, tanto de alto como de ancho. Aquí recorto la imagen y vamos a ver qué aparece. A simple vista no se veía, pero la mujer nos dio la clave. Al momento de recortar, voy a unir, y miren lo que aparece. Eureka, lo que esconde la revista Despertar. Eureka, encontramos el mensaje oculto de los testigos de Jehová. En esta imagen, aquí podemos ver los ojos, la nariz, la barbilla, los cuernos. Este es un primer ejemplo. Vamos a la revista La Atalaya. Esta revista La Atalaya es la número uno del dos mil diecinueve. ¿Quién es Dios? De aquí, yo observo bien la imagen y me llama la atención esta parte, aquí abajo. La recorto y es aquí está, esta parte. Esto es lo que me interesa. Voy a copiar, la pego en otra diapositiva, recorto la imagen que me está interesando, que es esta, ¿OK? La recortamos para hacerla grande y poder encontrar lo que hay ahí oculto. Ya tengo la imagen, amigos. La voy a agrandar. Aquí está la imagen. A lo mejor tú ya captaste lo que hay oculto ahí. Control C, saco otra imagen, hago el efecto espejo, y hay que acomodar de acuerdo al tamaño, que queden perfectos los tamaños, que no quede una más grande que la otra, porque si no se nos va a mover, amigos. Miren, ahí está. Muy bien, esta imagen de la izquierda, la voy a recortar exactamente lo que yo necesito descubrir. Recorto, vamos a unir, a ver qué aparece en esa atalaya. Vamos juntando, vamos juntando la imagen, que quede a la par, que quede a la par. Eureka. Guau. ¿Qué aparece? Aparece esta horrible bestia. Aquí están los ojos, miren, y con brillo, ¿eh? Aquí están los dos ojos, el hocico, dientes, y unas orejas. Parece un felino diabólico. Aquí está, amigos. Miren las orejas, bien definidas. Los ojos, hasta con brillo, con todo lo que corresponde un ojo vivo, en la ilustración, y el hocico, con los dientes. ¿Qué es esto? Bueno, los testigos de Jehová tienen la respuesta. Vamos a ver otra imagen. Del libro, el reino de Dios ya está gobernando. Aquí hay una, aparece una imagen icónica, en la página veinte, esta imagen. Me interesa descubrir qué hay aquí oculto. Me voy a la imagen completa, pero me llama la atención esta parte. Esto es lo que llama la atención. Observa bien esto, ¿qué hay allí escondido? Muy bien, vamos a descubrirlo. Copiamos, nos vamos a otra diapositiva, pegamos, y vamos a recortar. Acuérdense que esto se llama esteganografía. Y un testigo de Jehová me dijo, no, pues manipulas. Claro que hay que manipular para encontrar el secreto que está oculto en la imagen. Y entonces, voy recortando, voy a recortar, aquí recorto hasta esta parte que me interesa, que me llama mucho la atención. Recorto, y ya tengo la imagen. ¿Qué hago? Muy bien, vamos a agrandarla. La imagen, copiamos, para descubrir que hay ahí oculto, hacemos el efecto espejo. Recuerda que debe tener el mismo tamaño de la otra, para que pueda acomodarse y descubrirse el secreto. Muy bien, yo ya tengo aquí algo. Voy a unir, y ¿qué sale? Vamos a ver, seguimos uniendo, y lotería. ¿Ves algo extraño ahí? Bueno, aquí podemos ver unos ojos cubiertos, las fosas nasales, la boca, la mandíbula, las mejillas. ¿Qué es esto? Bueno, te lo dejo a ti de tarea. Un rostro oculto. Eso, recuerden, aparece en esta imagen. Aquí tenemos un rostro. Vamos a continuar. En este mismo libro aparece esta imagen. A mí me llama la atención una parte de este, de este cuadro. Me llama la atención esta parte. Yo encuentro, creo que ahí hay algo oculto. Tendremos que descubrirlo. Aquí, en esta parte, amigos. Aquí hay algo oculto. Muy bien. Copiamos la imagen. Vamos a otra diapositiva. Pegamos. Recortamos la parte que nos interesa. Perdón, perdón, perdón. Vamos a recortar la imagen que nos interesa. Aquí está. Recortamos. Creo que tú ya estás observando algo interesante ahí. Esta, esta es la imagen que me interesa. Recorto. Recorto. Ok. Vamos a hacerlo grande para poderlo visualizar mejor. Aquí está la imagen. ¿Qué hacemos? Copiamos, pegamos. Tenemos otra, la misma imagen. Hacemos efecto espejo. Checar que estén del mismo tamaño. Miren. Ok. Recorto. Porque me llama la atención aquí, incluso, aquí al recortar, aquí me llego hasta esta parte. Ahí me está dando una señal. Esa imagen, esa ilustración. Vamos a juntar. ¿Y qué es lo que surge? Le damos. Vamos juntando. Vamos juntando. Las imágenes. Y. Aquí vamos a ver. Más o menos aquí estamos llegando. Ahí está. Ploto. Eureka. Ojos. Miren. Aquí está el ojo bien definido. El hocico. Cuernos. Bien. Un testigo va, de Jehová, dice, eso nomás lo ves en tu mente. No. Esto es la esteganografía. Esto es la esteganografía. Algo oculto. Pero si tienes duda, mira, vamos a ver la talaya. Quince de marzo del dos mil quince. Aquí aparece esta imagen. Esta del Cristo en el madero. Oye, aquí está la imagen. Yo la observo, pero a mí me llama la atención esta parte. A ver, observa bien. Me llama la atención esta parte. Ahí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Esta parte. Muy bien. Copio la imagen. La pego. Voy a recortar lo que me interesa de esa imagen que me llama la atención. Aquí está. Recorto. Recorto. Recorto hasta aquí. Aquí me llama la atención esa imagen. Quito esto blanco. Muy bien. Lo hacemos grande. A ver qué hay oculto ahí. Hacemos la imagen grande. Oh, oh. Aquí ya estoy encontrando algo. Observen esta parte. Observen eso. Control C. Control V. Llegamos. Hacemos. Efecto espejo. Voy a recortar esta parte que me llama la atención para que cuadre. Ok, voy recortando, voy recortando, recorto aquí en esta parte. Aquí me llama la atención. Muy bien. Ya recorté. Ahora vamos a unir la imagen. Y vamos a unirla, a unirla. ¿Y qué aparece? Eureka. ¿Observas? Ojo. Ojo. Parte de la nariz, la barbilla. Cuernos. Esto está oculto en la imagen de los testigos de Jehová. Incluso vamos a hacer un ejercicio más. Seleccionamos todo. Recortamos. Pegado especial. Recortamos para agrandar más la imagen. ¿Y qué encontramos? Aquí está la barbilla. Vamos a recortar. Recortamos aquí los cuernos. Vamos a quitarle la barbilla, amigos. Para que quede más claro todavía. Pegamos. Aquí está esto. Ojo, ojo. Aquí está la parte del rostro de este animal. Cuerno, cuerno. ¿Lo ves? Incluso podemos hacer algo interesante. Lo ponemos en blanco y negro. Le damos brillo, oscuridad. Y sale la imagen más descubriente. Ahí lo tienes. ¡Guau! Interesante, ¿verdad? Vamos a ver otra imagen. A descubrir. Atalaya, 15 de abril. Del 2015. Ok. Aquí aparece esta imagen. ¿Qué tiene esta imagen? Acá ya la recorté. Este hombre, lo está viendo a él. ¿Qué me interesa de aquí? Control C. Control V. Voy a recortar. Porque aquí hay algo que me llamó la atención. De este sujeto que está aquí pintado. Recortamos. A ver si tu cerebro ya está captando algo que hay oculto ahí. Recortamos. Vamos a agrandar la imagen, ¿les parece? Para poder ver bien. Aquí está. Agrandamos la imagen. Me llama la atención esta parte. Control C. Control V. Efecto espejo. Recuerda que siempre debe tener el mismo tamaño. Y voy a recortar. ¿Qué recorto? A mí me llama la atención esta parte. Esto. Hasta aquí me llama la atención. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que me hace ruido. Vamos a unir las imágenes. Y vamos a ver qué es lo que sale. ¿Qué es lo que surge? Seguimos. Eureka. ¿Ya viste? Me vas a decir, no veo nada. Bueno. Aquí hay algo muy interesante. Más. Lo voy a poner ya recortado. Aquí está. ¿Qué es esto? Ojo. Ojo. Ocico. Oreja. Guau. Cuernos. Aquí está la imagen. Es más. Vamos a ponerla. Hacerle el efecto de correcciones. Pero lo vamos a hacer en blanco y negro. Mira, amigo. Aquí está más claro. Cuernos. Ojo. Ojo. Aquí está el animal. Con oreja y todo. Analízalo bien. Mira los ojos. Este sería un ojo. Este sería otro. Aquí está la barbilla. Guau. Interesante descubrir estas imágenes. Por eso, en la imagen esta que fue de la conmemoración, yo les mencionaba que se fijaran en esta parte del cabello. Aquí incluso cambia el tono. Esto es un verde grisáceo. Acá es café oscuro. Me llamó la atención esta parte, fíjense. La voy a marcar. Chéquense esta parte. Esta parte es la que llama la atención. Esa parte. ¿Qué hay ahí atrás? Recortamos, acercamos el cabello. Esta parte es la que nos interesa. Hacemos efecto espejo. Aquí está. Unimos. Y mira lo que sale. Oreja. Oreja. Ojo. Ojo. Hocico. Cabeza. Congorro. Esto es una imagen oculta. Esto es esteganografía. ¿Pero qué pasa si a esta imagen le damos vuelta? Guau. Ojo. Ojo. Boca. Barbilla. Orejas. Cuerno. Cuerno. Obsérvalo bien. Testigos de Jehová y sus imágenes ocultas. Jaque mate. Amigo. Acabo de demostrarte cómo puedes obtener imágenes ocultas de las ilustraciones de los testigos de Jehová. Aquí. Te acabo de mostrar. Vamos a observar. De esta imagen. Allá atrás aparece esto. Aparece esto. Oreja. Oreja. Ojo. Ojo. De esta imagen. De esta barba. Al hacer el ejercicio. Aparece esto. Ojo. 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 Aquí está el perfil del animal. Cuerno y cuerno. y seguimos esta imagen esta aparece este rostro por eso podemos decir con claridad testigos de Jehová Jaque Mate antes de concluir les quiero mostrar lo siguiente amigos antes de concluir vamos a ver muy bien quieres conocer más acerca de estas imágenes ocultas aquí en mi canal aparece un video que subí hace nueve meses los testigos de Jehová y sus imágenes diabólicas puedes irlo a visitar y ahí te vas a sorprender de terribles imágenes que aparecen en publicaciones de los testigos de Jehová te invito a que vayas ahí a ese canal perdón a ese video que está aquí en mi canal y que descubras esa gran cuestión de la esteganografía que usan los testigos de Jehová ahí vas a poder encontrar imágenes como estas mira como esta esta imagen la vas a poder encontrar y vas a encontrar otras imágenes terribles que son de miedo por ejemplo esta imagen el monje ojo ojo hocico este es un monje donde aparecen estas estas imágenes ocultas bueno estas imágenes las encontramos en esta ilustración que aparece en una de las publicaciones de los testigos de Jehová te invito a que vayas a este video y lo analices detenidamente muy bien amigos ahora estamos aquí en la página JW.RG pero miren lo que algo raro que pasó porque el cuerpo gobernante es hace esto vamos a a ir a biblioteca revistas eh aquí tenemos biblioteca en línea Watchtower y vamos a pasar a revistas yo le doy clic en revistas esto es muy raro amigos no sé con qué plano hace el cuerpo gobernante tal vez para desaparecer todas esas evidencias resulta que si nos vamos a la revista la talaya edición de estudio nos vamos a las más recientes vamos a ponerle aquí la del dos mil veinte le ponemos buscar qué sucede en la página oficial de los testigos de Jehová bueno que aparecen las revistas con las imágenes yo le doy clic a la revista y aquí está aparecen todas las imágenes muy bien correcto pero si nos vamos a las revistas del dos mil diez hacia abajo qué sucede observa ya le di buscar y resulta que el cuerpo gobernante ha hecho este movimiento en la plataforma JW mira ya no tiene imágenes eliminaron las imágenes ¿por qué? no lo sé vamos a la revista de octubre de dos mil diez cuando anteriormente si estaban las imágenes ya no tiene imágenes vamos a ver las excusas como las ve Jehová ya no aparecen imágenes wow ¿por qué hizo esto el cuerpo gobernante? bueno no lo sabemos y queremos descargarla en PDF y mira la descarga en JW publicaciones pero muchos sistemas muchos sistemas no lo pueden descargar recuerdan que se descargaban en PDF ahora nada más se descarga en este formato lo quiero abrir y no lo voy a poder abrir caramba ¿por qué eliminaron los formatos PDF de las revistas? ¿por qué? ¿acaso ocultarán algo por sus intereses? yo aquí le pongo abrir para encontrar imágenes y obviamente la computadora me dice hey no tienes que descargar esta aplicación ¿notaron? hay que descargar estos servicios ¿por qué hizo esto la Watchtower? no lo sabemos no lo sabemos lo que sí sabemos lo que sí sabemos amigos es que eliminaron las revistas para descargarse en PDF quieren eliminar todas sus imágenes diabólicas ¿a qué se debe? no lo sabemos pero hoy aprendiste cómo obtener imágenes ocultas de las ilustraciones de los testigos de Geo amigos me da mucho gusto saludarte espero te haya gustado este video hay muchas más imágenes miren si ustedes quieren yo tengo cientos de imágenes diabólicas que he hecho sobre este estudio acuérdense es este ganografía la ciencia que descubre lo oculto entonces si tú gustas que haga más videos sobre estas imágenes de más revistas con mucho gusto lo hacemos quiero mandar un saludo muy especial a Marlene hasta España Marlene por ahí me comunico contigo esta semana un saludo a todos 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 y todas las personas que están descubriendo la verdad de la secta testigos de Kevaj muchas gracias por escribir aquí muchas gracias ánimo amigos adelante